Nada en los bolsillos, nada que perder Aún está en el diccionario lo que hice ayer Mis manos están sucias, siempre los tuvieron Tienen el color del lugar donde crecieron Tal vez me muera, balasera Tal vez me muera La radio está encendida, yo enciendo un cigarro y fumo Me siento en una silla mientras me consumo No importa el lugar a donde me dirijo Sé que no conoceré a mi hijo Tal vez me muera, balasera Tal vez me muera Nada en los bolsillos, nada que perder En la balasera voy a arder Nada en los bolsillos, nada que perder En la balasera voy a arder Tal vez me muera, balasera Tal vez me muera, balasera Tal vez me muera ¡Gracias por ver!